Aquí te estaba esperando en tu refugio de amores Donde no caben dolores y el mal recuerdo se va Con una lluvia de estrellas, con los santurios en flores Tus versos son los colores de un paisaje ideal Cuando te fuiste llegaste y aunque yo jure olvidarte Hoy volvemos a encontrarnos para volver a empezar Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial de tu piel el manantial Lo más divino Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial de tu piel el manantial Lo más divino Con una lluvia de estrellas, con los santurios en flores Tus versos son los colores de un paisaje ideal Cuando te fuiste llegaste y aunque yo jure olvidarte Hoy volvemos a encontrarnos para volver a empezar Cuando te fuiste llegaste y aunque yo jure olvidarte Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial de tu piel el manantial Lo más divino Lo más divino Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino Descifrando lo esencial de tu piel el manantial Lo más divino Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino Que tú eres mi destino, que se cruzó en mi camino El manantial lo más divino Lo más divino ¡No!